buenas tardes hermosas pues vamos llegando nos fuimos dominguito de familia nos fuimos al rio y pues donde nosotros vamos pues no había agua y pues había mucha gente y pues nos fuimos a otro cerquita y pues si había un poco y ahí de perdida nos mojamos nos vamos saliendo de bañar a gusto mi niña y mi esposo se fueron al parquecito yo estoy grabando la ropa remojada y pues cansadita porque pues ya saben uno se cansa y pues también por ayer no porque ayer fue la fiestecita de mi niña y pues si andamos muy cansaditos y pues vamos ahorita más noche yo creo a ver otra película y a relajarnos un rato mi esposo todavía está de vacaciones y pues a disfrutarlo verdad que esté en casa y a ver qué se nos ocurre ayer por la noche llovió que llovió y pues yo todo el día de ayer estaba diciendo hay que espero que no llueve pero había unas nubecitas y pues por eso tuve que cambiar la hora iba a poner a 3 a 6 y tuve que poner a 2 a 5 y gracias a dios toda la familia y amigos que estamos esperando pues fueron y cuando la pasamos muy bien y mi niño bien contenta gracias a dios y pues nosotros también disfrutamos y todo y pues es un corto vídeo para ustedes ahora de este les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes donde me vean gracias por su apoyo gracias por estar aquí apoyando y también si ustedes no se han suscribido se pueden suscribir no olvidar tocar la campanita pueden a ustedes hacer los likes hacer comentarios y con mucho gusto yo los contestaré y pues gracias gracias por ustedes estamos haciendo estos vídeos y esperemos alcanzar por muchos sus suscriptores y pues es de todo por hoy ahí les voy a dejar unas fotitos espero que les guste y muy buen día y